Y como cada viernes, Marcos Paz, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Al contrario, el gusto es mío. A ver, ahora traes un llamado, ahora en tu calidad de presidente del Consejo. Sí, cambiamos de cachucha. A ver, cambiamos de cachucha. Bueno, porque habíamos ya hace cuatro semanas, nos metimos a la, ¿cómo se llama? A la evaluación de redes sociales. A la batalla digital. A la batalla digital, porque Marcos es multifacético, pero él nos pidió espacio ahora para hacer un llamado. Ayer emitieron un boletín. Fíjate, Luis Alberto, que estamos muy preocupados. Así como las redes sociales tienen muchos beneficios y ventajas, porque nos accede a la información de una forma sencilla, todo mundo participa entre iguales, también tiene sus riesgos. Recordemos que el Fondo Económico Mundial dijo que hay dos grandes amenazas para la humanidad en los próximos años. El problema del cambio climático y sus consecuencias, y la desinformación y la manipulación en las redes sociales. Esto es un fenómeno que existe en todo el mundo, pero particularmente ahorita estamos preocupados en Sonora porque hemos identificado una manipulación. El meter, digamos, noticias que son falsas, imprecisas, que están generando miedo, preocupación en comunidades enteras. Y queremos hacer un llamado respetuoso. Primero, a los ciudadanos, que no caigamos en esa manipulación, porque detrás hay grupos delictivos que están interesados en crear estas zozobras, estas condiciones para que ellos puedan trabajar mejor y crear desconfianza entre la relación entre la ciudadanía y nuestras autoridades que están dando la batalla por defendernos. Segundo, hacer un llamado a las autoridades a que actúen con más oportunidad. Esto se mueve ya en segundos, en minutos, no en horas. Pues sabemos que hay un proceso legal que hay que cuidar, pero dar información oportuna de que no es cierto que hay un bloqueo, que no es cierto que hay incendio de carros, que no es cierto que mataron a determinada persona o que hay determinado enfrentamiento en una zona, ayuda mucho a crear esta condición. Y también lo hacemos a los medios de comunicación con todo el respeto de la libertad de expresión, que no por ganar la noticia se deje de verificar. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante como el tuyo, que es confiable, que es reconocido, porque ustedes verifican los datos antes de publicarlos. Lo verifican con otras fuentes, lo verifican con la autoridad. Entonces, si tú tienes duda como ciudadano que eso es cierto o es mentira, pues vete a los medios como proyecto puente para ver si es cierto. No caigas en el error de querer compartir por ganar la noticia y hacerle daño a alguien, porque comunidades sufren. Imagínate que tú tengas parientes en una comunidad que está diciéndose que está acosada por unas tremendas balaceras. Pues te mortificas, le afectas a la comunidad, porque nadie va a querer hacer negocios con ellos. Afectas el transporte de mercancías, creas psicosis, principalmente en nuestros niños y nuestros adultos mayores. Así que queremos hacer un llamado muy responsable a evitar caer en la trampa de las noticias falsas. Sí, además yo creo que tiene razón, que bueno, es que dices lo de la autoridad, no la autoridad debe de agilizar, de replantearse también un modelo de comunicación por lo que estamos viendo. Porque ahorita cualquier videíto te llega por WhatsApp. La gente lo cree, por supuesto. Yo pido por WhatsApp y ya viste lo que pasó. Y resulta que el video hace tres años. O de otro lugar, inclusive de otro país. O sea, aprovecha los delincuentes. Acuérdate de lo que pasó en ese año pasado. Es decir, como hubo un narcoterror en KGM. ¿Recuerdas cómo empezó a rolar los desmembrados, los descabezados? Y desde ahí nosotros pagamos las antenas. Dijimos, no, cuidado. Porque los grupos delincuenciales se mandan mensajes, entre ellos, contra el gobierno. Y quieren, por supuesto. Y a veces sin querer nosotros les hacemos el trabajo, Luis Alberto. Por querer compartir, con buenas intenciones, pero hacemos daño. Por eso decimos, el tema aquí es responsabilidad. Cuidar mucho. No por ganar el compartir podemos perjudicar a otros. Tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí la autoridad tiene que hacer un profundo análisis de su estrategia de comunicación. Estamos en otros tiempos. Hoy son tiempos donde hay que reaccionar muy rápido para generar confianza. El gran valor que tenemos ciudadanos de autoridad es confianza. Y los resultados que tenemos están empezando a generar confianza. Entonces, cuidemos eso con información oportuna. Todos tenemos que cuidar, no caer en hacer el trabajo a estos grupos delincuenciales que solamente nos hacen daño. Totalmente. Y además es que debemos de entender, así se convirtió, ese es el mundo. Es decir, a los intereses, la información. Y yo creo que los mismos medios, nosotros tenemos que estar muy al pendiente del diario, ¿no? Así es. De la culpa del diario ver que sí, que no, cuando nos equivocamos decirlo. Hay que ser transparentes, sin duda alguna. Inmediatamente reaccionar y decirnos, nos equivocamos. No pasa nada. Pues es que claro. Ganas credibilidad, inclusive. Por supuesto. Y en un mundo de información falsa, constante, que acuérdate qué pasó en las elecciones de Estados Unidos. Sí, sí, sí. En el 2016, con la intervención rusa, de ahí vinieron todos los cambios sistemáticos de meta. Y recordemos que tenemos una debilidad de los seres humanos. Las malas noticias nos gustan más que las buenas. Así es. Entonces, hay una especie de hackeo psicológico, un sospechosismo. Y más si hablan mal del gobierno. Entonces, nomás, no caigamos en ese juego. Es lo importante, porque hay gente que puede tener consecuencias en su tranquilidad, en sus actividades económicas, en el, digamos, reconocimiento de tranquilidad que tienen que tener. Seamos responsables. Este es nuestro llamado con todo aprecio y con todo respeto a los diferentes actores. Oye, sí, y políticos también. Hoy que estamos en fiesta electoral, pues todo mundo le saca raja, ¿no? Y que se enfríen las cabezas. Yo he estado escuchando, de veras, que no. Existe un país después del 2 de junio y tenemos que construirlo todo. Totalmente, totalmente. Yo creo que es muy pertinente tu llamado. Además, ayer me llamó la atención porque emitieron un comunicado, ¿no? Sí, un posicionamiento. Ayer vi que lo emitieron y me dijo, Marco, déjame hacer el llamado. Pues adelante, finalmente es su tiempo. Los colaboradores pueden hacer en su tiempo. Muchas gracias. Mientras sean responsables también, ¿no? Porque también digo, mira, este es un llamado, maestro, a la responsabilidad colectiva. Sí, sí, sí. Nadie es dueño de la verdad. Nadie. Y todos nos equivocamos. Es decir, y si alguien tiene un mal dato o algo, ¿no? Punto. Cotejar. Claro. Es decir, mientras no haya una intención de nadie, entonces qué bueno que tú haces eso. Aprovechemos estos medios. Ustedes tienen todo un proceso de verificación. Aprovechemos eso. Las redes sociales no es todo en el mundo. Son muy importantes, pero no pueden funcionar únicos. Todavía faltan estos actores relevantes como ustedes para verificar cosas. Que no crean. Así todo lo que ven o leen. Oye, te metes a Google, ¿no? A Google. Oye, así. Aquí está. No, espérate, espérate. A ver, espérate. No, no. Puedes hacer una nota. A ver. Cabeza fría. Sí. Medios serios, fuentes confiales, gobierno. No, es que me llegó un WhatsApp. Y no solamente el tema de seguridad, mi querido. A veces en salud, ¿no? Con esas soluciones milagrosas. O me llegó un tuit. A ver, espérate. O es que en una historia de Instagram. Es que está en Internet. Es que en el TikTok. O sea, llegó a ver, a ver, ¿no? Y es que también en el Facebook. A ver. Una nota. Cabeza fría. ¿Cuánta gente le han hecho daño? Cabeza fría. Asesinándolos. Así es. Matándolos o perjudicándolos. Es una falsa acusación. Si no queremos que nos suceda, no lo hagamos nosotros. Pues seamos cuidadosos. Qué buen tema, como siempre. ¿Dónde pueden seguir las redes del Consejo? Estamos en la C de Casa, C de Casa, S de Seguridad Pública, Hermosillo y Sonora. Ahí estamos en redes sociales y tenemos nuestros portales también a sus órdenes. ¿Cómo es el portal? El portal igual es www.cssphermosillo. www.osonora.gob.mx Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, después del tercer debate. Ah, exactamente. A ver qué pasa. El último llamado. Y que vas a traer una medición interesante. Sí, ya de cierre. Marco Paz, el multifacético Marco Paz, ahora con la cachucha de vocero del Consejo de Seguridad. Además, lo has hecho muy bien, mi querido. Muchas gracias. Lo han hecho, espérame. Lo han hecho, han documentado. Llaman cuando tienen que llamar, documentan siempre. Es una fuente, yo se lo digo, muy confiable a ellos de información y por eso Marco está aquí. Si no, no estuviera aquí, por supuesto. Claro. Gracias, Marco. Gracias. 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 Gracias.